Damián, ¿va a darle un abrazo a la Virginia? Pero ellos juegan, ¿verdad? Sí. Juegan así. Entre ellos sí se reconocen. ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Ay, qué hermoso! Ella llora cuando Damián se viene. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo de primo! ¿Ves? A los otros le va a dar el abrazo. ¡Son amores! ¡Elian! 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 ¡Son amores! ¡Eh! ¡Eh! ¡Amores que mato! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas ¡Uh! 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 Y estos bichos hacen droga, Damián, bobo. Pero más este. Estos bichos. La quiere abrazar. Como cuando les volan. Mira. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto!. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡A Ninan! ¡Jo! ¡Esto va a desgraciar! ¡Sij bios! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! te hacen droga estos bichos también quieto Damián, quieto bueno entonces venimos a no hay pita en la mesa y sin la mano ok a ver tenía que estirarse la boca así como la mierda en un gancho pongan así como la ponía la Claudia Chepi va a traer la mesa porfa vaya así como así como esa bicicleta así como esa bicicleta está bonita la parte de esas que tiene Daniel son de animales más pálidas que yo uy anda alegre la vida aplausos para la Virginia aplausos para Damián aplausos para la Alejandra aplausos para la Vi a ver que hace Damián aplausos para Damián aplausos para Damián no, no aplaudan no aplaudan aplausos para la Virginia aplausos para Damián aplausos para Damián no aplaudan aplausos para Damián aplausos para Damián aplausos para Damián aplausos para Damián aplausos para la Vigi aplausos para Damián hasta él se queda así que el si la quiere abrazar como que como que es el 10 miran el 0 y el 1 como que es el numero 10 como que es el numero 10 es que el abrazar la quiero aquí porfa así ve vaya lo bueno que está la despertaron para algo bueno entretenida ya no te vas a casar preciosa lo siento pero ya no hay casamiento linda ya no hay casamiento yo ayudándole estoy que ya no va a cometer error de puro placer romano como dice eso lo que pide de tu boca para no se quede dicen ustedes leen una gran biblia que si no lo vamos a hacer se va a caer aquí yo voy a sacar el palo de que yo creo que yo tengo anemia porque casi no estoy ni comiendo quiero pasar solo tomando agua y cada que voy al cuarto y me cuesta me cuesta la quiero dormir o en donde sea que yo se me quiero dormir yo creo que usted mucho se debe de la orden no que tome agua no es malo pero con una con una vez que lo duerma bien tranquilo lo repone porque allá en el rancho yo sentía que yo no estaba que wendy que pues linda no me interesa mi espio y de lo que han descargado que pues linda si me llamó va a acabar el nombre qué usted misma dice que usted se da el lujo de decir que usted a las dos de la mañana en la uña en la mitad por eso te digo pero vamos a levantar sueños durante el día por eso te digo vaya pero yo por ejemplo yo trate de la manera ustedes no mira pues y levantarse a las nueve y levantarse a las ocho así oígame 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 lo que le voy a decir pérate dijo pollo por ejemplo para vos dormirte por ejemplo para vos para dormirte a las doce Dormirte a las doce a vos es desvelo porque te levantas a las seis de la mañana. En cambio yo a las doce me levanto a las ocho y media. Pero no te dormís a las doce. No, a las doce. El único día que me dormí tarde fue el día que estuvimos en el rancho. Porque de ahí los días anteriores las Cindy y Conakani durmieron conmigo. Y a las nueve de la noche nosotros estábamos fundido arriba, mamita. O sea, fue la única noche que yo me desvele hasta las tres de la mañana. ¿Qué pasa, papá, rápido? Sí, porque yo tengo una quita de la recepción. Pero yo siento que quizás, quizás tengo anemia. Quítese la palabra de la anemia y ponga en práctica de dormirse temprano y levantar. Su hora normal, ocho horas. Se le va a quitar. No me puedo dormir a la hora normal. Ah, bueno, entonces ya está acostumbrada a velarse. Y a dormir en el día. Y durante el día. Y a veces no llaman nocturno a eso. Y dormir en la noche y dormir en el día malo. Pero estos días, de tres días para acá, a mí me está pasando eso. Yo no llaman nocturno, Cindy. No, trastornarse nocturnamente. Porque cuando uno es nocturno, duerme de día y está despierto de noche. Y yo cierro los ojos y me duermo. Y lo malo que a mí solo en el día me agarra insomnio. ¡Pierre qué feo es! Solo en la noche, diga. Solo en la noche me da insomnio. Ajá, solo en la noche. Solo en la noche me da sueño. Solo en la noche me da insomnio. No, por eso. Yo normalmente me puedo desvelar, tipo, que diez, once, o sea, para mí. Yo era once para la pequeña pequeña. De las once todavía. Yo puedo desvelarme, pero si yo estoy platicando. ¡Gracias!